Resfrío de cabeza y garganta será principio de la gran peste. Hola a todos. Soy Rubén de Mirjian y en este video trataremos el coronavirus según mensajes de Parravicini. Soula Ari Parravicini predice peligrosos avances científicos. Entre laboratorios astrales, anfibios hombres eléctricos. Desde 1969 predice que la sorpresa enterrada en los amarillos anonadará y que el dragón chino tendrá sorpresas internas el papel futuro de China, la crisis del anarcocapitalismo y el imperialismo internacional del dinero. Las profecías son tales cuando se puede verificar su cumplimiento. Mientras tanto, corresponden al orden de lo posible. Resfrío de cabeza y garganta será principio de la gran peste. Resfrío de cabeza y garganta será principio de la gran peste. Resfrío de cabeza y garganta será principio de la gran peste. Fuego, hambre, peste, muerto. Fuego, hambre, peste, muerto. muerte. Fuego, hambre, pestes, muerte repite la campaña justiciera que se acerca al mundo, más aún el mundo no escucha, ni ve. Viene la tiniebla del dragón. ¿Qué pareció dormido? Vienen las pestes materiales, enfermedades conocidas y por conocer, tanto surgidas en medio de las desgracias, como provocadas a propósito por quienes quieren reducir la población mundial para tornarla más fácil de someter, manipular, dominar, controlar. Amarillos, amarillos sobre el mundo en invasión. Amarillos, amarillos en determinaciones científicas. El coronavirus, un arma caída del cielo para Estados Unidos en su lucha contra China. Las bolsas del mundo volvieron a caer por el coronavirus. Coronavirus, consecuencias reales. El coronavirus sería un arma de guerra biológica. Crisis, crisis. Bolsa al suelo. El gran millonario yanqui dejará de ser. Bolsa al suelo. El gran millonario yanqui dejará de ser. Bolsa al suelo. El gran millonario yanqui dejará de ser. Ciencia, portas la bacteria en detrimento humano. ¿Qué hace tu saber? Comprende y entiende, la bacteria será por ti lanzada a terrible guerra. Llegan pestes para tu conocer. Desconocidas. 1940. Crisis, crisis. Bolsa al suelo. El gran millonario yankee dejará de ser. América. Prisión. Sin norte. Sobre la humanidad materialista se levantará la muerte, las pestes y los cataclismos. Año 65. Caribe. Los amarillos. Rusos. Nueva fuerza. Corona cae. Concilio. Nuevas normas. El caimán dará dentelladas y hará destrozos. Llegan. Los amarillos. Los rojos se asustarán pues temerán ser víctimas de tal maniobra. Caerán los satélites ante el amarillo. Guerra invisible. Sin estar declarada la guerra mundial, el mundo la vivirá sin verla. Y se acostumbrará a ella. Laberinto de costumbres tegará hasta el gran trueno. Últimas noticias anuncian el arribo de los invisibles en masa. Ciencia, portas la bacteria en detrimento humano. ¿Qué hace tu saber? Comprende y entiende, la bacteria será por ti lanzada en terrible guerra. Más. Recuerda, ella en anticipo terminará contigo. Llegan pestes para tu conocer. Desconocidas. Nota, o de 1940. La sorpresa escondida en los amarillos anonadará. Aprestaos. En América del Sur la Argentina luchará su libertad, por la libertad de las libertades, la libertad de Dios Pax. En el acabar del mediotiempo, el ángel de la grande trompeta dirá. La Argentina se hermanará con sus países. Desconocidos males y nuevas enfermedades asolarán presta la tierra, junto con el correr de inconcebibles vicios, crímenes, accidentes y suicidios. Se desatará la locura en masa, gobernará la muerte. Por lo tanto alza hijo, la vista llora porque eres en el principio del fin. Final de finales. 1967. Fenómenos inexplicables acaecerán en la atmósfera y la tierra, en el final de finales. La ciencia se encontrará corta y pequeña, ante ellos callará en reservas. El hombre más dúctil comprenderá que se ha llegado el grande instante de la advertencia pero aguardará en confianza. Voces orantes gritarán, es ya el cataclismo, llega ya el fuego de los cien fuegos. Orar. 1950. Hermanos, la hora del retumbo universal es en el gran ruido. El humo de los tres humos comienza a elevar su cabellera. El hombre será de irreconocible faz luego del primer humo. Aprestaos, es ya el principio del fin de finales. Observad. Veréis y comprenderéis. Es el instante. 1959. En la grande prueba llegará la violencia al mundo. La humanidad será envuelta por la ira, la intolerancia y el crimen. La maldad matará con la lengua. El humano ser se destrozará. Dios así lo permitirá hasta el castigo de los castigos. Luego será. 1959. Seres perdidos después de los tres humos. Seres perdidos después del gran fuego. 1949. Oriente contra occidente en guerra presto. 1951. El sol después de los tres humos. 1948. Comenzará ya la tierra en destemplar en tormentas eléctricas, ciclones bravos, aluviones, maremotos, terremotos, hundimientos de regiones, florecimientos de desconocidas tierras, trombas trasladoras, océanos desbordados y aguas volantes en bloc. Será el caos en su hora y su hora se cumplirá. 1968. Los truenos del grande trueno retumbarán en el Ecuador y las tierras e islas sucumbirán en cambios inimaginables porque el caos allí será. 1968. Llega el final de la grande prueba y el hombre comenzará a comprender errores reales que fueron y se avergonzará. Llega el afán de la reconstrucción, más las miras discordantes no desaparecidas aún harán engorros en países diferentes. Llegará el gran trueno del caos terráqueo, agua en aludes, volcanes en fuego. Hambre. 1968. En la grande prueba. Humanos seres el oro cae, se derrumba, nada será en la mañana. Más valor tendrá un vegetal comestible que un dólar. Abrir bien los ojos y aprender a mirar. El oro rueda, se desfigura y se anulará. Será el caos más será bien. 1968. Llega el final de la gran prueba. Pasada la prueba llega el principio de los tres humos. Luego será el caos de las aguas tonantes y el final de finales en la paz. Será el 2002. 1968. El nuevo niño aparecerá en el final de la prueba y conocerá el caos más no sucumbirá. América del Sur les guardará. 1968. Después de los tres humos. Buenas partes de la tierra serán terminadas por la explosión. Tres partes serán en el caos, más la cuarta parte será salva y conocerá la cuarta dimensión en el cuarto momento de la cuarta estación a comenzar en el cuarto mes en el cuarto día en la cuarta hora. El 2000 será en 4. 1968. 2002. Hombre ciego, la hora de la hora ya fue dada y su retumbe ensordecerá en el día del día a día. Llega presto la marejada luna. Llega el encrespado de la grande ola. Llega el desborde del diluvio de aluviones. Llega el desborde de la aluvión de aluviones. Llega el fuego fuego, de los fuegos en el fin. Las naves astrales se acercan y bajan. El pastor de pastores hablará desde el alto diciendo, van a vosotros ángeles de consuelos, la palabra de la grande palabra. El sentido del grande sentido. El amor en el amor de amores. De nuevo el sol ya regresa, exclamará con temores la lombriz de la tierra tierra. Ya el sol sin la nube de la nube nube. Sin el humo del humo humo. Es ya el sol en el brillar del brillo. Ya es el sol en Dios. Dios es el Cristo en retorno. Él es la paz. Llega el 2002. Sin fecha.